Estamos muy felices con este emprendimiento porque va muy bien. Y bueno, hoy estamos devolviendo un poco a la gente lo que cotidianamente viene a consumir o a pasar un grato momento a la Piazza Café. Entonces hay café y torta para todos en todo momento del día. ¿Se cumplieron con las expectativas? Digo, cuando uno mira hacia atrás, que decís... Bueno, a ver, pensábamos que nos iba a ir así. ¿Se cumplió con lo previsto? Sí, 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 está bien. La verdad que sí, estamos muy conformes de cómo trabaja el lugar y toda la gente que tenemos trabajando con nosotros. Y tenemos que ser muy agradecidos de lo que recibimos de la gente, porque cotidianamente la gente se acerca al lugar y pasa un grato momento que es la idea de la Piazza Café. Tata, han hecho un acierto también con los menús ejecutivos y algunos platos del día. Digo, esto también se fue incorporando. Sí, esto está bárbaro porque salimos de lo común de la carta, que por ahí la carta es básica como es un bar, pero al tener siempre distintas alternativas de carnes, distintos gustos, que la gente, la verdad que aceptó mucho. La gente le gusta lo que es la parte también de verdura. Ha cambiado mucho lo que es la comida en todo el mundo. Y entonces la gente acepta cuando hay un plato distinto, un plato raro. Le gusta, le gusta, le gusta. Y sí, contento. La verdad que muy contento, muy contento. Y además, digo, tienen la particularidad de que muchos menús ejecutivos son platos caseros, no esos que ya a veces parece la gente no tener los tiempos necesarios para hacerlo en su casa. No, son todos producidos en el momento. Siempre el toque final se le da en la cocina. Así que siempre es todo fresco. La verdad que sí, sí, sí. ¿Cuáles son los horarios en los que atienden? Porque, digo, se han ampliado. Sí, la piazza abre a partir de las 6 y media de la mañana. Que ya hay gente que viene a desayunar a esa hora porque después va a trabajar o algún banco o alguna fábrica o algún lugar. Y se extiende hasta las 3 de la tarde. O sea, hasta que haya gente, al mediodía se corta cuando se va al último cliente. Y a partir de las 17.30 hasta cerrar a la última alta hora de la madrugada. Ya siempre se hace. Es un trabajo demandal. Sí, sí, demanda mucho. Pero uno, la verdad, queremos el lugar. O sea, nos llevamos bien con... Un día trabaja la familia Imos, por llamarlo así. Un día la familia Zignetti. Y se hace más ameno y más... La verdad es un lindo trabajo. Porque si no vienen los hijos de la tata a ayudar o colaborar. Está mi hija. O sea, siempre se... La verdad estamos muy contentos y es un... Podemos llamarlo un emprendimiento familiar. Que lo hacemos con mucho gusto. ¿Es cierto también lo que tiene que ver con los mozos, las cocineras? Todo un equipo enorme de trabajo. Sí, sí, sí. La verdad estamos muy conformes. Y la verdad me estaba olvidando agradecer a ellos. Tenemos que agradecerle a todo el grupo de trabajo. Que son las mozas que abren. Ellas abren a las 6 y media de la mañana. Diana y Fer. Y después, bueno, continuamente van rotando. Pero tenemos un muy lindo grupo de trabajo. Bueno, y para festejar este segundo aniversario hay un desfile. Aquí, que ya tiene fecha confirmada. Sí, sí. Queríamos hacerlo este mes, pero no pudimos por tema de fecha y horario. Pero lo vamos a hacer el 2 de octubre. Yo puse desfiles para mujeres para pasar un lindo día, pero nadie va a estar, o sea, no le vamos a cerrar la puerta a un hombre. Así que para todo, para la familia, es un solo negocio que nos acompaña. Verde Esmeralda con la ayuda de, bueno, un solo negocio en ropa. Sí, hubo en calzado y hay nelén peinados en el cabello. Así que van a ver pocas modelitos, un desfile tranqui, algo distinto, como para distraerse una noche distinta entre mujeres. Y lo elegí el 2 de octubre porque es un jueves, entonces para hacer una salida más a las mujeres, que por ahí está aburrido San Carlos. Y tienen un rico menú con precios muy módicos. Sí, sí, va a haber una entradita de una empanadita, muslo relleno con salsa y ensalada o frita. Y después un postre a la carta, eso, lo que quieran, el bebido incluido, 150 pesos. Bueno, ya se puede reservar las tarjetas. Por supuesto, por supuesto, en los negocios oficiantes y si no, acá no hay drama. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Queríamos estar presentes en este segundo aniversario para decirles lo mejor, para tratar de acompañarlos y para felicitarlos fundamentalmente porque detrás de todo emprendimiento siempre hay personas que se los ve, los que no se los ve, pero el trabajo constante ha dado los frutos del caso y han hecho resurgir un lugar que, digo, estaba apagado, le volvieron a dar luz. Sí, Freddy, vos dijiste bien, o sea, nosotros estamos muy contentos, muy conformes con este lugar, con este resurgimiento del lugar y bueno, no tenemos más que agradecerte a vos por la oportunidad que nos da de poderlo transmitir y a toda la gente que cotidianamente viene y pasa, toma un café o viene a comer o algo así, la verdad que estamos muy conformes de todo.